La grieta tal como existe hoy, el enfrentamiento que tenemos, las familias divididas, los grupos de amigos desarmados, es por Luxto. Va, Luxto no. No, no, perdón. Por la 125. Luxto le regaló a su jefe, Luxto le regaló a su jefe. Exacto. Instrumentó, la frase sería, instrumentó una decisión política de Néstor y Cristina que no solo generó un problema político, sino que dividió el país. Efectivamente, dividió el país. Así fue. O en una resolución, porque Martincito capaz que no se acuerda de eso, tiene una memoria de corto plazo o de mediano plazo frágil, pero fue una resolución que después, como será el despelote que se armó, por las que no recuerdan, que Cristina la tuvo que mandar al Congreso, que le dolió mandarla al Congreso, recuerdo el día que la mandó al Congreso y todo, perfecto, como si fuera hoy. Y en el Congreso, el famoso voto no positivo de Cobos. Pero fue una resolución, Luxto. ¿Y ahora te quejás de un decreto? Eh, bueno, hablando de eso. Se dijo mucho ayer de que Luxto lo hacía porque está enojado con Milley, porque un día no lo saludó, porque Milley es economista y es un economista que finalmente tuvo éxito en la política y él es político desde hace más tiempo y no logró nada y todo eso. Bueno. Está envidioso. O que está envidioso. No, no, se dijo todo eso ayer. Pero, ayer me parece a mí que Bullrich, como de costumbre, puso blanco sobre negro. ¿Qué viene con eso? Hay una cosa atrás que siempre tiene que ver con algún billete. A ver, ¿qué dijo? Luxto jugó con la reta a un partido que fue derrotado total y absolutamente. ¿Y qué planteaban? Planteaban una lógica corporativa donde la política se arreglara entre la política y dejara fuera a los ciudadanos. Que venga a hablar, Luxto, de constitucionalismo cuando aprobó un montón de decretos de necesidad y urgencia es una falta total y absoluta de respeto. Y además, ¿quién introdujo los decretos de necesidad y urgencia como principio en la reforma constitucional? El radicalismo. Ahora, actores que lo que hacen es ir en contra del cambio que su propio votante acompañó, bueno, eso es oportunismo. ¿Por qué? Porque te bajan las universidades, porque ahí tenés cajas. ¿Las universidades hay cajas? Pero claro. ¿Y qué las maneja? Bueno, las maneja el grupo de Luxto. ¿Lusto maneja las cajas de las universidades? Por supuesto. ¿Qué maneja? ¿Contratos? Manejan contratos, manejan las universidades, manejan plata, manejan todo. O sea, hacen política con la educación pública. Por supuesto. Luxto hace política con la educación pública. ¿Pero vos tenés alguna duda? Luxto hace política. Me parece que nuestros representantes deberían estar pensando en lo que necesita un pueblo que no la está pasando. Perdón, ya lo vamos juntamente con el jefe del bloque oficialista. Pero, ¿qué lejos de lo que necesitamos? Si una parte de si sesionaba o no sesionaba, dependía si le daban o no le daban el aumento del 30%. Mirá vos si... Ah, ayer todos negaron eso, ¿no? Sí. Se lo preguntaron a todos. ¿Cómo esto va a tener que ver con que nos quiten un aumento? Por favor. Así con...